Aprovechenme, un saludo para Cuba, para Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Salvador, Ecuador, Argentina, Italia, Francia, Florida, a todos los que son mis seguidores, los que no menciono, después no menciono. Bueno, mi gente, ustedes ven aquí, yo bañadita, tú sabes, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa lo que diga la gente, y ustedes saben que yo al natural, olvídate de eso. Bueno, al natural, porque, y vengo con una opinión, ustedes saben que las opiniones mías son bombas, una bomba tremenda, una bomba, ok, vamos a empezar. Primero que nada, a mí yo siempre tenía algo con JJ, a mí me encanta la meca urbana, me encanta porque Luis tiene mucho, como dije, credibilidad en lo que él dice, en lo que él habla, en lo que, espérate, yo tengo que poner esto más alto, mi gente, porque, yo tengo aquí de todo, y mira, yo tengo de todo, yo no uso nada, la vacancia mía, yo por no sacar todo este revolú, pues no uso nada, ni me siento, ni siquiera en mi, en mi, en mi, en mi, ¿cómo se dice? En mi estudio, pero, vamos a hablar aquí, porque es que yo tengo cosas que hacer, y yo no puedo estar en el estudio sentada, haciendo nada, porque ustedes saben que yo soy eléctrica, ok, y que yo tengo que estar, mira, para arriba y para abajo, haciendo cuanta madre hay, ok, pero vamos a hablar, ay, se cae esta madre, mira, yo no sé, primero que nada, yo no sé cuánto quiere, eh, porque él no es de, de República Dominicana, pero, yo no sé cuánto él quiere, a República Dominicana, porque, las cosas que dice JJ, como se llame, JJ, JJ, whatever, eh, como que, como que no tienen sentido, como que, no, o sea, no usa la masa gris, como tú me vas a decir a mí, que tú prefieres que Karol G cante con Jailene, la más viral, la que atacó a Karol, la que dijo 20 vainas de Karol, la que ha, ha tratado de acomodar el lugar, eh, tumbar, eh, fastidiar la carrera de Karol. a Karol G grabando con Jailene, ya, yo quiero ver a Karol G grabando con Jailene. No, 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 pero, 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 yo voy a preguntarle. Entonces, que la perversa es una cantante, que es mamá tarima, que baila, que estoy segura que Karol y ella pueden hacer tremendo baile, eh, en una canción, y él sale y dice que, que perversa no sabe cantar, pero ¿y dónde vive este tipo? ¿de dónde, de dónde él vive, dónde está? Porque, que yo sepa, y Karol G no va a escoger una persona que no sepa cantar es una, y otra, que ella está ayudándola, porque es una mujer preña que se ha fajado, que ella ve que está enfocada, que está para lo suyo, y está enfocada, tratando de echar hacia adelante, lo que en República Dominicana están haciendo, echándola para atrás. No dejan que nadie eche para adelante. Tienen que dejarse de esa mierda, de estar tumbando a sus propios, los artistas que sí tienen, eh, que sí tienen este, como te digo, que sí tienen talento, que sí bailan, que sí cantan, que, 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 que sí son artistas, eh, le tocó a la perversa brillar, métaselo en la cabeza. La perversa, la perversa es todo lo que Yailin no es. Que su vida personal, tú me vas a decir a mí, que ella es peor que Yailin, peor que Yailin no hay nadie. Entonces, tú vas a venir a decir, oh, porque ella, entonces, el tono de voz, que se vio la envidia, se vio los celos, como que se vio, como que, el hate. Tú sabes. Y tiene la cara, estos artistas deben de ya ponerle un pare, de él estar diciendo, mi prima de la perversa, y mi prima Yailin, y mi prima esto, ¿la prima de qué? Ese no es primo ni de él mismo. Ese, ese no es primo de nadie. Entonces, usa la masa gris, no seas bruto. La perversa tiene la oportunidad de brillar una muchacha que ha trabajado, que sí tiene una carrera. Ya, eh, Karol G sabe lo que hace. Tú eres el menos indicado, esa es mi opinión, de dar opinión, porque tú no sabes nada de música. Por lo que yo he visto, que tú hablas, en la meca urbana, nunca has dicho algo coherente, casi nunca. ¿Qué le gusta? Creo que, no van de la mano, no, no van de la mano, bien porque, hay unión femenina, de género, pero no, siento que, a mí sí me gusta. No, yo quisiera, yo quiero ver a Karol con otras artistas. No. ¿Quién eres? Tú no eres nadie. ¿Qué le importa a Karol G lo que tú quieras? Eh, que yo vea que tú sabes de música. ¿Qué sabes tú de música? ¿Qué sabes tú? Entonces, yo también opino que a Karol G le gusta dar sorpresas, pero siempre lo dañan. Siempre vienen a traer la noticia, a venir a meter, ay, que si esto, que si lo otro, porque el papá G está siguiendo a la perversa. Sabiendo que a Karol le gustan las sorpresas, eso hubiera sido tremenda sorpresa, tremendo. A menos que ella, pues haya querido, ¿Verdad? Y por eso persiguió a la perversa, porque también yo pensando si lo quería tan secreto, pues no hubiera puesto, eh, no hubiera perseguido a la perversa. Pero ya todo el mundo comentando, qué sé yo, ya están brincando en teoría, haciendo, no sé, yo espero que sí. Yo espero que sí, porque yo siempre decía, coño, si Karol G cantara con la perversa, eso fuera la perfe. Eso fuera la perfe para darle un impulso a la perfe, como ella le dio el impulso a, tú sabes, ella le dio el impulso a John Mico y le dio impulso a todos estos artistas que ella vio que tenían potencial. Entonces, si dijeran la noticia y la dijeran sin negatividad, pero enseguida meten a un pelagato a dar una opinión negativa, como siempre, bendito sea Dios, él está metido en la campaña también para atacar a, tú sabes, de parte de Yailin, que Yailin no hace nada, ella hace, ella hace canciones pero nunca la he visto en una tarima. Ella no le va a dar impulso a una persona que no tenga potencial, no creo, ella sabe lo que hace, JJ más inteligente que Karol G no es y que el equipo de Karol G es lo primero que voy a decir. Tú sabes. So, si ella hizo esa decisión, por algo es. Porque tú me vas a decir a mí que el primo aquí de todo el mundo sabe más que Karol G y de música y el equipo de Karol G. Ay, por favor, vete con ese cuento para allá para donde tú eres de Venezuela. Tú estás ayudando a República Dominicana o lo estás, o qué tú estás haciendo. A mí, tú sabes, eso me molesta. Siempre están tratando de tumbar al que eche. Yo digo que la perversa se debe ir de ahí y echar para adelante en otro país. Porque si sigue ahí la van a tumbar especialmente a los Fox y las campañas y todo eso que le hacen. Porque son un montón contra ella. Y me alegra porque Karol G puede con todos ellos. todos ellos. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. La han atacado a Juanjo. Y esa nena, esa nena, coño, cuando esa muchacha se ataca preña trabajando. Usted, él no se abochorna, no se abochorna, no tiene ni compasión de que esa muchacha está embarazada. Pero cuando Yalín estaba embarazada, ay, debemos de respetar porque está embarazada. Ay, no deben de atacarla porque está embarazada. Entonces, es tan bruto que viene y dice, me gustaría, no que Yalín cantara con Karol. Qué estupidez más grande es esa. Pero, ¿y qué es eso? Esa es la estupidez más grande que yo he escuchado en un programa. Yo no sé, pero yo creo que por eso es que Luis te tiene ahí. Luis te tiene ahí no es por inteligente. Créeme. Esa es mi opinión. Mi opinión es que él no te tiene ahí por inteligente. Para eso mismo, para que la gente comente y ponga y llame para que comente y hablen de las estupideces que tú dices. ¿Ok? La venenosa tiene más sentido en lo que dice que tú no es por inteligente no estás ahí. Así que chúpate esta es lo que mandó la otra. Esa es mi opinión en cuanto a lo que él dijo. Deja la envidia, deja el hate o deja estar lambiéndole el ojo a Yailin si Yailin no va para ningún lado. ¿Entiende? Yailin necesita otro como Tecachi o Anuel o Anuel para seguir la vaina. ¿Ok? Chúpate esta en lo que mandó la otra. El que no le gusta que chambee. y ¿Tiende? Y Eailin o chapías y a y o